Cambiado de tema, a mediados de este mes de julio se va a firmar un importante acuerdo entre China y la provincia de Entre Ríos. Va a ser un contrato sobre obras. El presidente de China, Xi Jinping, va a suscribir un acuerdo con el gobierno entrerriano para que la constructora estatal de ese país asiático construya dos acueductos en la provincia en este marco de la visita que va a realizar, les decía, a mediados de este mes. Así lo anunció el gobernador Sergio Uribarri, tras cerrar anoche con los directivos de China States los detalles del contrato para las dos obras de riego que van a encarar esta constructora china en la provincia de Entre Ríos. Se trata de los acueductos Mandizobi Chico y La Paz Estacas, que tendrán una extensión de 546 kilómetros entre ramales principales y secundarios y demandarán una inversión que va a superar los 300 millones de dólares. Cambiamos.